de las últimas 24 horas se cifra alta, pero lejos de los récords que se registraron la semana pasada. Por cierto, el doctor López-Gatell aseguró que ya son tres semanas de reducción de casos estimados y explicó las señales que muestran que la pandemia está disminuyendo. Hoy comento que tenemos tres semanas consecutivas y que la reducción de casos registrados, casos estimados, con respecto a la semana previa es aún mayor. También se empieza a reducir la ocupación hospitalaria en varias entidades federativas, otros indicadores relacionados con la positividad, es decir, la probabilidad de que una persona con síntomas de COVID resulte positiva a COVID cuando se le hace la prueba también empiezan a reducirse. Y la mortalidad también empieza a mostrar signos de reducción. Dice el doctor López-Gatell que la mortalidad por COVID empieza a mostrar signos de reducción, pero esos signos no se ven en los números porque vemos en la pantalla los promedios semanales de defunciones durante el último mes. Como podemos ver, hay un crecimiento sostenido hasta este momento. Y justamente anoche... ¿Es el promedio semanal? ¿Es el promedio semanal? Sí, a ver si nos lo regresan. Un momentito para ver. Ahí tenemos el promedio semanal. Dice el doctor López-Gatell que hay una reducción. Pero a principio de mes el promedio semanal, personas muertas reconocidas por la Secretaría de Salud, era de 383. A finales de mes, acercándose al final de mes, son 696. Perdón, son las cifras oficiales en donde está la reducción. No la vemos en ninguno de los números. Vamos a ver qué es lo que después dice el doctor López-Gatell, pero las cifras dicen que tiene crecimiento sostenido.